La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Te adoro, Padre Aleluya, Señor Todo lo que hiciste porque ha sido creado, los cielos y los mares, montes y collados, todo el firmamento anunciaba tu gloria, Señor Perfume en el aire para ti las flores y hasta las aves te cantan canciones, todo lo que hiciste te daba la gloria, Señor Oh, ángeles dulces cantaba canciones, bella melodía, hermosos acornes, todas sus coronas lucían hermosas ante sus pies Con tu plenitud el cielo desbordaba y de tu belleza todo se asombraba, tú eres el glorioso, el artísimo verbo de Dios Pero ahora te veo como un niño inocente, cambiado tu trono por un simple pesebre Tu gloria ha dejado y te ha revestido de humanidad Mi mente no concibe este gran misterio, Dios ha encarnado, el rey se hizo siervo, humillado hasta lo sumo Todo lo ha hecho por amor Pero es tan difícil desde allí cordao, entre malhechores cargando el pecado Ya no hay hermosura ni parece sobre él Lo han encarnecido, lo han flagelado, su rostro de golpe ha desfigurado ¿Quién puede decirme aquel que está allí clavado en mi rey? Yo no sé para ti, pero yo quisiera adorarle, Señor Adorarle, 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 adorar al Cordero de Dios Adorarle, 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 adorar al Cordero de Dios Señor, tú eres el motivo de mi alabanza Por lo que sufriste, te alaba mi alma Me humillo y me entrego, dándote la gloria Señor Tú eres el motivo de mi alabanza Por lo que sufriste, te alaba mi alma Me humillo y me entrego, dándote la gloria, Señor Adorarle, 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 adorar al Cordero de Dios Adorarle, 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 adorar al Cordero de Dios Por eso quiero cada día Cada día amarte mal Cada día amarte mal Ayúdame, oh Jehová Con Jesús lo tengo todo Nada me falta Nada me falta Con Jesús lo tengo todo Nada me falta Nada me falta Con Jesús lo tengo todo Nada me falta Nada me falta Aleluya Gracias te da mi vida, Dios mío La gloria es para ti, Señor La gloria es tuya, te la pereces, Señor Y la gloria Yo te amo tanto, tanto, tanto Yo te amo tanto, oh Tanto, oh Tanto Yo te amo tanto, oh Tanto, oh Tanto Tanto, mi Señor Yo te amo tanto, oh Tanto, oh Tanto Gracias te da mi vida, Señor, aleluya Gracias por este momento, Señor No me superaba, Dios mío Pero tu gracia, Padre Santo, me acompaña Gracias por este momento, Señor Gracias por tu fidelidad Dios mío, aleluya, quisiera acabar con ese coro dice, aleluya Padre, con Jesús lo tengo todo, nada me falta, nada me falta, con Jesús lo tengo todo, nada me falta, nada me falta, con Jesús lo tengo todo, nada me falta, nada me falta, pues nada, no me lo esperaba una tonta bendición, quisiera, quería solamente cantar la de adorarle para poder subirla, de mi muro, pero bueno, veo que Dios tenía otro propósito, quiero darte la gracia Señor, dale la gracia al Señor porque Dios permanece fiel en lo que es, Dios permanece fiel en nuestro lado Señor, Dios permanece fiel, y la broya Señor, gracias Señor.